La crisis diplomática con Israel amenaza, atención, 2.000 millones en exportaciones y 3.000 turistas, señor del Real. Es que, claro, estamos hablando supuestamente con un país aliado, como representante encima de la Unión Europea, que le está diciendo que es un país que mata personas inocentes y que está cometiendo delitos de lesa humanidad. Se lo dice a la cara, dejando con el culo al aire, como se dice vulgarmente, a España y a Europa directamente. Esto tiene numerosas capas. La primera capa, que ha mencionado muy bien Magán, es la de la inmoralidad, la de la inhumanidad. El irte al máximo dirigente de un país que está en shock post-11S, post-11M, para acusarle de no sé qué cuando están teniendo una reacción que sí, que es bélica, que sí, que es agresiva, pero que está siendo, que es que lanzan los misiles, que golpean primero tres veces antes de lanzar el misil, de verdad, que están diciendo desde hace semanas, algo tendrá que hacer un país que ha sido atacado con la salvajada. Por cierto, el jueves se emitió aquí en España y no acudieron muchísimos medios de comunicación a la llamada que hicieron las comunidades judías para ir a ver la realidad, que otros hemos visto por otras vías, fruto de nuestra profesión, de los asesinatos, de los bebés arrancados del vientre de su madre todavía viva para mostrarle cómo lo torturaban, de cortar la cabeza, no a hachazos, sino con una azada a un hombre, de quemar a bebés en los hornos, sí, porque eso es lo que se han hecho, que esa es la capa inmoralidad, que a mí me sigue indignando. Pero es que además está la capa de mera presencia en el mundo de una nación y está la capa de la parte práctica, que es que encima le estás dando de patadas en la espinilla a un país dolido, pero es un país que es fundamental en la economía mundial, fundamental en los suministros de todo tipo de tecnología militar que utilizan, por cierto, nuestras armas. Un país que además en las carambolas mundiales, el único país árabe con el que se lleva bien es con Marruecos. Marruecos es nuestra principal fuente de posible conflicto futuro. Encima estás echando a Israel en brazos de Marruecos, le estás incitando a que tenga más amistad con Marruecos y encima te está debilitando cuando el equilibrio de fuerzas entre Marruecos y España en tecnología militar convencional y no convencional se está logrando que Marruecos esté por encima de nosotros en capacidades ofensivas. Estamos locos y además encima haciéndolo porque no iba en nombre de la Unión Europea. Ha hablado y ha dicho cosas que no estaban aceptadas previamente por el conjunto. El que él sea de turno no significa que todas sus visitas sean de turno. Por eso se ha llevado al otro, pero una visita como de dos coleguitas que como yo tengo el puesto ahora y tú te vas la siguiente, pero no iban en nombre, no era una misión de la Unión Europea. Que eso es lo que él ha querido hacer, pasar ante Egipto, ante Hamas y ante los pocos palestinos que no dependen de Hamas. Termino. Son tantas las capas de indignidad y además de estupidez diplomática y de estupidez y de riesgo. Lo que vuelvo a decir es el riesgo en el que nos ha metido porque perdemos también la inteligencia israelí. La inteligencia israelí es la primera defensa de Occidente, aunque tenga días en los que falle y no detecte algo, pero es lo único que tenemos. ¿Usted cree que ahora Israel nos va a informar si detecta un yihadista que quiere atacar en España? ¿Usted si fuera el jefe del Mossad le pasaría información a España en los próximos 2, 3, 5 años? La respuesta es no, ni de broma. Eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez y me he dejado 4 o 5 capas de problemas. 24 horas.